Amadiyya Este momento desgajado del islamismo en 1889 fue fundado por Misra Gulam Ahmad el cual se creyó profeta semejante a Juan el Bautista Mesías enviado por Mahoma maestro hinduista, budista, universal y avatar de Krishna así pues Misra Gulam Ahmad fusionó las principales religiones en su persona ya que según él Mahoma ya tuvo la gran capacidad de aceptar aspectos importantes del cristianismo y de otras religiones singulares